La única razón de la adoración Eres tú, mi Cristo Son el único motivo para ti Eres tú, mi salvador La única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres un Señor y por su fin Te alabaré Tú eres todo, poderoso Tú eres grande y grande Eres todo el amor Eres fuerte, invencible Y no hay nadie Es como tú Tú eres todo, poderoso Tú eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie Es como tú Gracias, Señor La única razón de la adoración Eres tú, eres tú Eres tú, mi Cristo Lo único motivo para ti Eres tú Mi salvador La única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Mi único amor Eres tu Señor Y por su fin Y por su fin Te alabaré Tú eres todo, poderoso Tú eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie Y no hay nadie Es como tú Tú eres grande y majestuoso Aleluya, gloria a Dios ¿Cuántos están gozando? Aleluya Aplausos